Hoy llega la temperatura de tu vida, que a veces viene este sol, te golpea, te azotan fuertemente Quizás piense llegar a mi final, pero no, el Señor te dice que hay una mejor oportunidad para tu vida Dice así, al atardecer de aquel mismo día, Jesús dijo a su discípulo Crucemos a la otra orella del lago, despidieron a la gente y lo llevaron en la barca en que estaba También lo acompañaron otra barca De pronto se levantó un gran temporal y las olas se estrellaban contra la barca Que se iba llenando de agua, mientras tanto Jesús dormía en la popa sobre un cojín Lo despertaron diciendo, maestro, no te importa que nos andamos El entonces despertó, se encaró con el viento y le dijo al mal, cállate, cálmate, el viento se apacigó Y siguió una gran calma, después dijo, ¿por qué son tan miedosos? Todavía no tienen fe, pero él estaba muy asustado por lo ocurrido Y se preguntaban unos a otros, ¿quién es ese? Que hasta los vientos y los mares le obedecen Palabras del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Quizá, quizá ustedes preguntan ¿Quién es ese? Que movió el hermano José desde Ibrón hasta acá En una silla de ruedas, allá arriba para guiar A pesar de la jaridita que estaba cayendo Ese que me movió a mí, ese mismo que fue el que te movió aquí a Cristo en el celular Y si viniste, te repito, confiando en el poder de Jesucristo Tu vida por ser transformada como fue la mía hace más de 17 años Más de 17 años Eso no quiere decir que cuando tú vas a ser transformada Tu vida, tú no vas a tener pruebas Claro, vas a tener pruebas Pero tendrás alguien con quien te absorbe la prueba Desea que le decía a ti, capítulo 2, verso 10 Si te necesitas servir al Señor, prepárate para la prueba Porque vendrán a tu vida como nunca te lo imaginaste Porque la palabra de Dios nos cuenta ahí, en marco De que estaba Jesús predicando Y le dijo a los discípulos, despidan a la gente Y vamos a la otra orilla del lago Dice que cuando iba, Jesús se durmió, imagino cansado Un trabajo fuerte Dice que se metió un tiempo fuerte Y que venía la sola y agolpeaba fuertemente la barca Se entraba al agua Me imagino que esas olas eran fuertes Pero quizás son más fuertes las que están agolpeando tu familia Las que están agolpeando tu hogar Yo no la conozco esa ola, no sé cuál es Pero Jesucristo, y tú sí lo sabes ¿Cuál es esa ola? ¿Cuál es el tiempo? ¿Cuál es esa risa que te da zarandeado a tu familia? Que te la mueve de lado a lado Pero dice una canción cristiana Que se descuida Satanás los zarandea Y cuando sale a la calle sale la cosa más fea Debemos ponernos firmes En la ropa que es Jesucristo Para que cuando ven esos momentos de temor Podemos decirle En el nombre de Jesús Yo echo fuera Todas las enfermedades que vienen a mi vida No teman por enfermedades No te gusten los médicos No temas Conozco un joven Que hace aproximadamente 12 años Un joven muy deportista en mi país Iba rumbo a casa de su madre Un ser de noviembre Iba a darle la buena a su madre De repente se aparecieron dos Se aparecieron en una motocicleta E iba con su tío en una moto Le dieron dos disparos Y el joven porque confiaba en Jesucristo Está vivo Ahora Cuatro días en el hospital Le dijeron a los médicos Llévenselo a su casa Porque como quiera se va a morir Y no conviene que ajunten En la casa de Oberlorio Porque el tío te falleció Lo mandan a la casa A los 15 días Se regresó al centro médico San Francisco y Macoré No sé si muchos de ustedes ya saben Siglo XXI Cuando regresó Que el médico lo vio dijo Y todavía está vivo Pero ese joven se levantó de ahí Después de esa cama Y anduvo en muchos lugares Dándole feliz a Satanás Tantos lugares Que hoy está aquí presente Frente a ustedes Amén Para la magnífica No importa No importa lo que tú estés pasando Las circunstancias No importa que tenga una cama Cortada allí Que los médicos digan Ya no puede Ahí es cuando Jesucristo dice Ahora yo puedo ¿Por qué? Porque nuestro caminaje Nuestro caminaje es limitado Nuestra mirada Nada más puede mirar Y a una esquina Si la vida está buena Si no, no llega hasta allá Pero el caminaje de Jesucristo Paz Tiempo tras tiempo Jesucristo fue Desde la creación La persona No estamos aquí Porque Fue Considencial Estamos aquí Porque un plan Y un proyecto de Dios Amén Se ha contado las palabras Que le dijo Jesús A su discípulo Porque temen No sé si estás temiendo Esta noche Estuvimos temiendo En tu vida En tu familia Sientes temor De perder a alguien Pero yo te digo A ti Te exhorto Tengo la seguridad La certeza De que cuando tú Tengas algún problema Sea tu familia O Señor Yo lo deposito en tu mano Y lo ponen Como yo pongo Se va a esperar Va a estar segura Cuando Jesucristo Y nada y nada Le podrá hacer daño ¿Por qué? Porque si hay dos mías En aquella popa En aquella popa En aquel barco Ya no duermen allá No, no hay duda De que estoy duermen allá Porque hace mucho Que está en tu casa En tu corazón En tu vida Y se está paseando Aquí en medio nuestro Lo que pasa Quizás tú no te das cuenta Porque lo estás viendo Que va a venir Con una túnica blanca Como lo presenta En la película No, no tiene Túnica blanca Está en el hermano Que está sentado A tu lado Y de cuando tú Ames al hermano Que está sentado A tu lado Así el Señor No hay cosas grandes En tu vida Amén Cuando tú quieras Que en tu vida Sucedan cosas grandes Grandes, grandes Pídela para los demás Y tú verás Como el Señor Cambia tu vida Como hace todo Y que vengan las lluvias Que vengan las olas Que te atapan hasta arriba Nosotros cristianos Tenemos que ser Como un árbol Que le llaman Ronco Se dan Se dan los desiertos En la parte más alta Y cuando la brisa viene Que el tormento Ese álbum Tú lo ves que baja Yo lo he visto en películas Así Baja y se dobla Y se va a romper Pero cuando la brisa pasa Se para más derecho De lo que estaba Que te estambule La brisa La tormenta La prueba Los problemas en tu casa Que te sacan los tentes Por el tiempo De lado y lado Si está firme Jesucristo Dirán las personas Que te ven caminando Ese es verdadero El hermano De final de Jesucristo Porque soportó Tantas pruebas Y que con ese testimonio Después de las pruebas Que tú superaste Juntos a Jesucristo Siga para convencimiento De más personas Que sea para que las personas Se sean salvadas A través de ti ¡Alámano que vive! Santo Dios Aleluya Bendito Dios Le mando siempre Entonces Sigamos Viendo La palabra Dice Felipense 4.13 Todo lo puedo En Cristo En fortaleza No todo No hay Nada más Porque hay gente Que yo veo Que tiene un Dios Que sale una fiebre En toda la cabeza Y ahí no pasa El Dios que tú crees Que el Dios que yo estoy creyendo Es un Dios que levanta muertos Es un Dios que se aniscan Se aniscida O sea Paró a Lázaro O cuatro ya de muertos Dice la palabra Que ya huele feo Lázaro Los problemas En tu casa Está llevando huele feo Es más fácil Para Jesucristo Solucionarlo Que levantar a Lázaro Alábalo que hay Irmán No sé Amén Es el life El Omega Principio y fin De todas las cosas De todo De todo De todo De todo Y confiar Él le dijo A Abraham Vete Vete De esta tierra Que te dará una tierra Y una generación grande Abraham Le confió Y se fue hasta allá ¿Cuántas veces Has dicho a ti? Ya Suelta Suelta ese problema Y sígueme a mí Sígueme a mí Y quizás Tú no has visto Una cosa grande Porque tú todavía Sigues en el problema Sigues recordando Ese pasado En tu mente Sigues recordando Aquella vez Que alguien te envió mal Y no lo suelta Hoy es tiempo De que empiece A vivirla en plenitud Yo te creo Para que fuera feliz Para que no viviera En la situación Que está viviendo ahora Para que no viviera Bajo las circunstancias Sino bajo las promesas Amén Alábalo que vive Amén El Señor El Señor El Señor El Señor es grande Con nosotros Tan grande Que tú puedes estar acá Acá Y en tu casa Porque hay una persona enferma Y esa persona Tiene que recibir Poder de Dios No importa A mí muchas personas Me llaman de otros países Y me dicen Hermano Miguel El nombre es José Miguel Y me dicen Estoy en el hermano Miguel Pero más rápido Hermano Miguel Lo que pasa es Por su impuntación Es difícil Jora por mí Y yo le digo ¿Tú estás creando el Dios? Pues pégate el teléfono Y ahora conmigo Y hay una persona Que ha recibido Llanaciones Para tú Una persona Tiene que ser Un diácono Ni tiene que ser El padre Chelo Que es un excelente Predicador No tiene que ser él Tú Cuando fuiste bautizado Fuiste sellado Sacerdote Profeta Es rey Es rey Tiene autoridad Sobre el pueblo Tú tienes autoridad Sobre los problemas Sobre las dificultades Y cuando tú le digas A un cáncer Yo te ato Y te reprendo En el nombre de Jesús Así sea No importa las circunstancias No te rinques Ante nublado Confía en Jesucristo Que se mandó A callar el mar Y en mayo obedeció Y aún los espíritus Le obedecian Este en el poder Sobre el padre Este en el poder Y dijo Yo me voy Por mi nombre En mi nombre Harán cosas mayores Que lo que he hecho Y fue tanto lo que hizo Que dice En Juan Que solo se escribió Una parte De lo que Jesucristo hizo Porque si se ve En Cristo todo En el mundo No hubiera espacio Para colocar Tanto libro Y él te dijo a ti Me dijo A mí Tú en mi nombre Harán cosas mayores Que lo que yo hice Y más Así yo puedo Y confío Cuando te vayas Y hables Sobre un enfermo No importa la circunstancia Sobre una persona Que esté deprimida Que tenga lo que tenga Tiene que salir corriendo Porque usted va unida Con el Espíritu Santo de Dios Amén Así lo declaro yo esta noche Amén Hermano Vamos a orar Para que sea Que sea El que tome control Y domina Nuestra vida Nosotros quizás Podamos Hacer lo más posible Los padres Yo no tengo hijos Pero los padres Hacen lo más posible De sacar a sus hijos Hacia adelante Pero si no tienen A Jesucristo Como fundamento De su casa De su vida Que sea Que sea Él Que no duerma En la barca Sino sea Él que dirija La barca De tu vida Que sea Que sea El centro De tu vida De tu corazón Cuando Él sea Él cubre ese espacio De tu vida Todo tiene que ser diferente De tu vida